Este nuevo ejercicio tiene un enunciado similar al anterior. Nos dan las matrices B y C, C es la matriz que ya teníamos antes, y nos piden evaluar si es posible C transpuesta por la diferencia 3 menos B, 3B menos la identidad de R3, es la diferencia al cuadrado. Bueno, vamos a ver si es posible antes hacer las operaciones que nos indican. Ahora, volvemos a llamar H a este resultado, y tendremos H es C transpuesta por 3B menos I elevado al cuadrado. Analicemos tamaños. El tamaño de B es 3 por 3, la identidad de orden 3 también. Por tanto, esta diferencia será una diferencia de matrices cuadradas de orden 3. Antes, 3 por una matriz cuadrada de orden 3 sale una matriz cuadrada de orden 3. Esta diferencia es una matriz cuadrada. Elevado al cuadrado se puede realizar esta operación y saldrá una matriz cuadrada de orden 3. En definitiva, como C transpuesta es una fila 1 por 3 y esta matriz es cuadrada de orden 3, son multiplicables, y el resultado será una fila de 3 números, o sea, una fila 1 por 3 de tamaño. Una vez hecho este estudio de análisis de tamaños, lo único que cabe ahora es pasar a hacer operaciones. La primera sería, nos interesa la transpuesta de C, la columna 1, 3, menos 2, se convierte en esta fila. Ya tenemos la transpuesta de C. Ahora lo que nos gustaría es calcular la diferencia 3B menos la identidad de orden 3. Entonces, bueno, esta diferencia la vamos a llamar S, y si hacemos 3 por B, es multiplicar la matriz cuadrada de B por 3 todos sus elementos, le quitamos la identidad, restamos 1 sobre la diagonal principal, ¿verdad?, y obtenemos esta matriz de una manera muy sencilla. Entonces, aquí ya tenemos por un lado C transpuesta calculado y esta diferencia, como le hemos llamado S, calculada. Esta diferencia nos interesa su cuadrado. Bueno, pues vamos a calcular S al cuadrado. ¿Cómo calculamos S al cuadrado? Pues, haciendo muy sencillamente, el producto de la matriz S que teníamos, calculada ya, que es esta de aquí, consigo mismo. Si multiplicamos esta matriz consigo misma, filas por columnas, obtenemos estos resultados numéricos. Entonces, esta matriz S al cuadrado, la llamamos U. Bien, ya estamos prácticamente a punto de llegar al final, porque C transpuesta la hemos llamado R, y este cuadrado lo hemos llamado U. Si hacemos el producto de R por U, debería salir H. Pasamos a hacer este producto de R por U. R es la fila calculada anteriormente, bueno, es la fila 1, 3, menos 2, eso es. Y luego tenemos la matriz U, es esta matriz cuadrada que hemos obtenido recientemente, y haciendo el producto de esta fila por esta matriz cuadrada, la única fila por las columnas que tenemos, sale como resultado la fila 49, 27, menos 74. Gracias. Gracias.